Ambris hizo disputa con Toluca, no me peleé con nadie, solo exijo lo que dice mi contrato. Frente a todas las versiones periodísticas que surgieron en torno a la salida del Toluca del técnico Ignacio Ambris, en el sentido de que había hecho gastar increíbles cantidades de dinero a la directiva de los Diablos Rojos, sin obtener al final de cuentas el resultado esperado con la conquista del título, el propio Nacho en charla con opinión se desmarcó de esos señalamientos y dentro de los pocos argumentos que pudo esgrimir, debido a que sigue vigente un proceso legal, aseguró que jamás me peleé con nadie y mucho menos hice gastar lo que se dice de dinero, yo solo estoy exigiendo lo que está en mi contrato y puedo ver de frente a los ojos a cualquier persona. Ambris sobre este tema destacó que no he hablado mucho de este tema porque como todos saben hay una demanda y me pidieron que no tocara mucho al asunto, pero de muchas cosas que se sacaron en la prensa no fueron ciertas, de que me peleé con los directivos, que yo puse mis moños, que yo hice gastar mucho a los directivos y entonces cuando tú no hablas pareciera que todo es en tu contra, y aseguró que primero no me peleé con nadie del club, se llegó a un término de que yo no continuara porque ellos sentían que el equipo no iba a mejorar y que los resultados no estaban dando. Después en la parte del contrato hay unas cláusulas que están establecidas y simplemente se peleó lo que está en las cláusulas, después uno pone en la mesa todas las posibilidades de los jugadores que puedan venir y al final yo no los contrato, yo sugiero nada más y ellos contratan. Ambris entre los detalles de esta disputa con la dirigencia del Toluca, encabezada por Francisco Zuinaga, aseguró que se habló de irle bajando la edad al equipo porque ya estaba un poco alta, entonces iba a costar que dos o tres jugadores se fueran del equipo por la edad y que viniera gente más joven como hoy lo tienen. Ambris también reconoció que todas las versiones que han tratado de ensuciar su imagen son falsas y aseguró que yo fui Toluca y le dije a los directivos ustedes dijeron esto, lo otro, que yo tuve que ver con esto, que yo tuve que ver en lo otro, que me peleé con los jugadores, que tengo un desgaste con los jugadores, que yo siempre termino peleándome con los jugadores, la realidad es que yo nunca me he peleado con nadie, no me corresponde. Al mismo tiempo aseguró que todo se debe a que hay situaciones que están en el contrato, hay situaciones que en una renovación de contrato que a mí no me parecen y tengo el derecho a decir que no tengo el derecho de decir, aquí quedó todo y vámonos. Respecto al exceso de dinero que Toluca gastó en contratar refuerzos, Ambris dijo que yo no contrato, yo sugiero. En España aprendí que existen opciones A, B y C para contratar jugadores, si no viene la A entonces la B, aunque se trabaja un poquito más y si no está la C, eso me lo enseñó un gran maestro como Javier Aguirre que me dijo nunca te lleves algo personal.